botar a la basura el streaming completo que lo vamos a repetir próximamente, creería yo porque la verdad estaba súper bueno súper interesante aparte de ese cese que manejamos ese día lamentablemente, problemas técnicos a los que se conecten por favor díganos si escuchan bien el audio que no queremos volver a tener los mismos inconvenientes bueno resumiendo lo último que habíamos hecho la vez pasada que quedamos con el código de the wall lo dejamos así quedó funcional completamente la parte del front la parte del back end lo único que falta es adaptarlo que ustedes lo suban a un servidor que ustedes quieran o que necesiten y la conexión se puede hacer a través de un servicio REST, se puede hacer a través de los sockets que estuvimos intentando que obviamente no nos funcionaron porque estábamos trabajando desde un sandbox contra mi local y pues eso no iba a servir nunca la solución que vimos era o montarlo todo local o montarlo todo en el sandbox con unos truquitos que hay que hacerle al sandbox para que funcione hoy no está funcionando sandbox no sé, hay un problema con esa página entonces vamos a trabajar local y ya pasamos al proyecto nuevo hoy a un proyecto que este sí se va a ir un solo video la verdad se logra sacar en un video es un juego digamos que esta es una de las cosas que más nos gustan creo que a todo el grupo hacer juegos es una vaina muy chévere ustedes aprenden un montón se aprende probando haciendo algoritmos haciendo búsquedas haciendo mil cosas que necesitan juego para funcionar bien entonces en el proceso del desarrollo del juego ustedes se van a dar cuenta que van a necesitar repasar mucha teoría que tal vez no estén manejando en algún proyecto local en un proyecto normal como de una página web común y corriente entonces hacer juegos es una forma bien interesante de mejorar la lógica de mejorar la parte de algoritmos y de aprender haciendo cosas chéveres entonces el juego de hoy es uno que se llama guacamole es un juego bastante conocido bien sencillo que creo que es uno de los como de los juegos que uno hace empezando pues es un juego muy sencillo porque aquí vamos a manejar bastante la parte de eventos y vamos a trabajar con grid con css grid no nada súper raro pero si la organización del código perdón la parte del markup la vamos a hacer con grid entonces es este jueguito que no sé si lo recuerdan los centros comerciales que la idea era pegarle a un topo que sale de los huequitos sale de forma aleatoria y hay un contador de tiempo es bien sencilla las reglas son sencillísimas es sencillamente está el contador de tiempo que define cuando estoy jugando y cuando el juego finaliza y hay un contador de puntos que es cuando le logro pegar en la cabeza al topo en este caso lo que vamos a hacer nosotros es darle click el juego va a quedar para desktop únicamente digamos que le podríamos si nos alcanza el tiempo podríamos hacerle la adaptación para que funcione en mobile y que sea adaptable y que quede ya funcional para los celulares y todo que eso tampoco es difícil realmente son como no sé tres cuatro líneas de código y vamos a guardar el record del juego en el local storage del navegador esas van a ser las funciones que necesitamos cubrir en el juego no sé si Link tenga o Javi tenga alguna opinión al respecto ¿no? listo 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 perfecto ya les voy a mostrar entonces lo que quiero o lo que queremos pues con el juego es que no solamente sea hacer el juego sino que sea una forma chévere y una forma organizada para el código entonces arrancamos primero con un archivo el típico archivo html index.html si tienen Visual Studio Code o cualquier otro editor pues busquen los snippets en este caso yo siempre escribo html5 y allá me genera voy a ocultar esto para que se alcance a ver el código ella me genera un markup voy a aumentar aquí señor qué pena regálenme un segundo voy a mirar si hay algún problema en la configuración a ver qué es lo que sucede audífono de los auriculares con micrófono dios por qué falla díganme si ahí se escucha hablen ustedes a ver si se escucha micrófono monomix audio mixing simple audio stream miren a ver qué pena ahí con los inconvenientes técnicos lo que todavía este programita a veces molesta y la configuración a veces como que se enloquece un poquito no sé se escucha bueno mi dosis se va a escuchar porque yo soy el que está haciendo el streaming desde acá pero ustedes déjenme ver voy a entrar al al streaming que debería ser este lo escucho no 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 escucho ninguno de los dos ni a morx ni a mí qué raro sí sólo no escucho yo espérate creo que se escuchó algo wait es que como tenemos delay de varios segundos no sé dónde vamos no ya 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 volvimos ah no ya ya lo escucho sí ya no sé qué era qué hiciste no nada rarísimo ¿algo bien? seguro pero bueno ahora sí sigamos cosa tan rara esta perfecto estábamos creando el html listo bueno el html sencillamente lo que vamos a hacer es crear nuestro markup en este caso vamos a agregar la hoja de estilos dónde estamos acá déjenme mirar los archivos listo vamos a crear una carpeta que se llame styles vamos a crear una carpeta que se llame js y creo que eso es todo creo que no necesitamos más carpetas ah no sí mentiras me hace falta una que es la de las imágenes entonces ¿para qué necesitamos eso? pues obviamente para organizar los estilos organizar los archivos de javascript y las imágenes que vamos a usar que son las imágenes del personaje esas imágenes lo que voy a hacer es moverlas desde mi y ruta local y ya tengo aquí dos imágenes entonces lo que ven aquí es cuando va a salir el topo y cuando yo golpeo el topo listo entonces van a ser los dos elementos que tengo en pantalla listo ahora voy a arrancar primero con el markup y ya después pasamos a los estilos y por último comenzamos con el javascript lo primero para agregar la hoja de estilos es enrutarla entonces vamos a darle href acá vamos a decirle styles styles puntos ese todavía no lo he creado pero ya lo va a crear ahí y a esto me falta el rel igual style sheet listo ya tengo referencia a la hoja de estilos pero pues obviamente en este momento no existe entonces voy a crearla vamos a decirle lo mismo styles.css ya tengo el archivo listo por ahora no voy a agregar fuentes ahorita voy a agregar una fuente de google fonts y les voy a mostrar desde donde se obtiene que es súper sencillo pero podemos hacer primero el markup entonces voy a establecer aquí un div contenedor que se llame container dentro de este div voy a definir toda la estructura o la estructura del markup de la parte visual de lo que estamos haciendo entonces voy a definir primero el título que se llame wac a mode vamos a decir separado por ahora voy a definir un elemento tipo paragraph para definir o para mostrar nuestro puntaje voy a hacerlo en español y aquí le voy a poner un span con una clase pongámosle points y vamos a establecer un valor en cero listo vamos a ver cómo se va viendo esta parte visual entonces como no estoy usando webpack ni nada por el estilo voy a usar un add-in de visual studio que se llama live server lo pueden instalar ahí en las en las cositas de los de que de los paquetes de visual studio y aquí ya me corre un servidor local entonces aquí vamos viendo cómo 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 está quedando esto listo después de este elemento voy a definir unos botones que son los niveles del juego listo esta parte es la que es opcional para cambiarlo donde podemos aplicar lo que hicimos en el streaming pasado que era usar radio buttons con content boxes ¿cómo era que se llamaba? me olvido el nombre tobo token eso los tokens se me olvidó contento listo no tobo tokens tobo tokens y ahorita les mostramos cómo funciona ese cuento es bien es bien chévere lamentablemente no se nos queda en el otro streaming esto es fácil vamos aquí fácil estas son las dificultades del juego listo ya les voy a explicar por qué el id está en ese valor este valor es el que yo voy a capturar desde mi javascript para establecer la velocidad a la que se va a mover el topito entonces esa opción me la la va a poder escoger el usuario antes de empezar difícil listo tengo definido ya los botones y voy a definir el contenedor de mi tablero voy a ponerle clase grid y aquí yo podría definir esto por javascript para no ponerme a escribir todos estos cuadros pero lo voy a hacer así 5, 6, 7, 8, 9 voy a tener 9 celdas en donde se va a poder desplazar el personaje en la parte inferior voy a agregar un temporizador voy a ponerle prácticamente las mismas clases que ya maneje arriba y esto le voy a poner tiempo ese tiempo lo voy a inicializar pongámosle 10 segundos para que inicialice así listo y me hace falta obviamente el botón de inicialización botón class start entonces vamos a iniciar listo y me falta una sola cosa voy a ponerle un mensaje acá este mensaje lo único que va a hacer es por el momento me va a alojar un h2 donde me va a mostrar el record actual que esto se actualiza si yo finalizo el juego y hice más puntos de los que ya tengo guardados en el local storage se actualiza si no pues no lo actualiza y si no existe pues va a crearlo listo entonces esto es de clase record también lo voy a dejar en cero inicializando en cero esos valores se van a actualizar en el código entonces por ahora no no hay ningún problema no necesito definir nada raro entonces listo así va tengo el título tengo el puntaje tengo fácil medio difícil tengo un temporizador tengo el botón de inicializar y el record y acá donde en una zona invisible está definido el grid que es este que ustedes están viendo acá para que esto ya se vea medio decente vamos a la hoja de estilos y vamos a comenzar a crear los estilos entonces para los estilos no estamos usando nada extraño voy a sencillamente establecer una especie de receta que me gusta poner en todos los proyectos que es para la parte del borde del border box esto es asterisco after ya esto sencillamente yo le digo un box sizing y le digo border box listo ahora sí vamos a establecer el body y dentro del body voy a cambiarle la fuente porque esa fuente me parece horrible entonces lo que voy a hacer es irme para google fonts vamos a irnos por acá google fonts y vamos a buscar una que me gustó bastante que se llama righteous entonces para ustedes usar estas fuentes sencillamente le dan click a la fuente le dan select style y le dan en embed y copian este link que les da google se van hacia el index y lo copian acá en el header debajo de nuestra hoja de estilos sí ahí está bien y falta una cosita que es cómo se usa entonces el font family sencillamente lo copio me voy para mi hoja de estilos y le digo que este va a ser mi font family voy a guardar el index también y vamos a ver que ya aquí ya quedó con la fuente nueva perfecto listo ya tenemos tenemos nuestra fuente voy a definir el min height de la página min height va a ser de 100 de h eso es para que tome todo el alto de la página del viewport vamos a definir una recomendación que eso también se ve mucho en las entrevistas sean organizados con el código css manténganlo en orden alfabético eso puede ser medio exagerado pero no crean eso se revisa el scroll behavior esto es para que se vea más limpio el movimiento del scroll que en este caso no vamos a tener scroll pero no sobra text rendering este si me gusta que este es para que se vea yo puedo hacer una cosa que es optimizar la visibilidad la visibilidad del texto o la velocidad en este caso pongamos la velocidad y vamos a darle un poquito de toque aquí al título vamos a ponerle un font size de 3m ram señor esa parte de optimizar para velocidad y velocidad de carga o si es la velocidad de renderización de la gpu sobre texto entonces digamos que si yo le cambio lo que pasa es que como no hay casi texto no está tan cargada la página no se nota nada si yo le pongo legibility legibility si se alcanza a notar un triz el cambio acá mire mire como cambia este este va a correrlo un poquito el texto del título si yo le cambio speed bueno hace un brinco pero realmente no es que se note mucho es más como por mejorar el rendimiento pero pues hay que probar con una página que tenga un poco más de ¿cómo se dice? de texto y de contenido listo vamos al font size ya tenemos el font size vamos a definir esa clase container que yo definí en el html vamos a definirla cada una vez y sencillamente yo voy a definir esto como flex para que quede en vertical entonces yo le voy a decir un flex direction column ya con esto solvento el problema en mobile si lo quiero establecer en mobile le pongo que me centre los elementos hablando yo de tengo que mover esto acá ahí está vamos a ponerle un margen de no sé 2% de la parte superior y que me las entre en horizontal y vamos a establecerle un max width de 1200 listo entonces vamos a mirar como va esto y ya nos quedó centrado toda la estructura del jueguito que seguiría en este caso es la definición de nuestro grid entonces clase grid vamos a decirle que eso es un display grid grid a esas columnas yo le voy a decirle bueno obviamente le voy a decir que no todavía no le voy a poner esto esto se lo voy a poner a los ítems vamos a decirle que tenga un grid gap esto significa que es la separación entre las columnas de 2px que sea pequeñito y vamos a definir las columnas que eso es con el grid template columns a esto le voy a decir que me la repita a esto le voy a decir que sea un autofill y coma le voy a decir los tamaños esto se define con algo que se llama min max y le voy a decir que sea de 100 píxeles mínimo y de 1 fr máximo listo si yo voy a mirar acá pues todavía no vemos nada porque no no le estoy estableciendo un borde ni nada por el estilo solamente estoy definiendo el contenedor ahora vamos a los divs internos o sea estos del index estos que están acá tengo que definirles un tamaño para poder que se rendericen ahora vamos a esa parte grid div esos elementos los voy a les voy a definir un borde para poder que se vea vamos a decirle que sea negro vamos a enredarnos con colores por ahora ahorita pulimos esa parte un poquito aquí si le voy a definir un cursor para que cuando yo le pase el mouse por encima se vuelva como una manito eso obviamente solo va a funcionar en desktop en los celulares ustedes no van a notar eso vamos a definirle un alto de 100 píxeles para que quede cuadrado parece que yo definí aquí en las columnas que fuera de 100 píxeles mínimo y pongámosle un width de 100% para que se adapte y una sola cosita extra es le voy a poner una animación chiquita transition all pongámosle 200 milisegundos y que sea lineal es para que cuando yo le pase el mouse por encima cuando yo le defina este hover se vea como un ligero efecto bonito no es nada raro background vamos a ponerle aquí no sé algo sutil f4 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 creo que se me fue lo que no era este listo entonces como vamos acá vamos a mirarlo no se me ha adaptado ya les voy a mostrar si ve que hay como un ligero gris ahí está perfecto entonces ¿qué pasa? yo necesito una estructura de 3x3 porque es como lo quería definir me hace falta una sola cosa y es definir el ancho del contenedor entonces a este le voy a decirle que es un width de 320 píxeles ahí queda organizado listo los botones están pegados y se ven horribles entonces a esos también me toca ponerles algo para que no se vea tan feo pero hay que tener en cuenta una cosa está aquí dentro de cada contenedor de estos cuadritos va a salir una imagen que va a ser el topo entonces esa imagen tengo que organizarla también visualmente entonces vamos a definirle los estilos a div image y eso sencillamente lo que va a hacer es acomodarme la imagen que sea automático el alto y que sea de 100% el width por ahora no se va a ver porque todavía no estoy mostrando el personaje eso lo voy a mostrar ahorita la parte de los labels lo voy a definir de una vez esto le vamos a dar un font size un poquito más más grande font size de 1.5m la parte de los botones lo que les estaba diciendo para que no se peguen sencillamente le establezco un margen inferior margin bottom 20 píxeles sencillito y por último creería yo vamos a pulir un poquito esos botones para que no se vea eso tan feo entonces voy a definir aquí el tag del botón un consejo cuando ustedes hagan el css esto lo voy a mover para arriba todo lo que sean valores elementos estilos que apliquen elementos nativos traten de dejarlos organizados en un bloque vamos acá sería el body el html los asteriscos y los elementos nativos y ya después pueden trabajar con clases es más como por cuestión de organización del código nada 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 extraño voy a definirle un color de fondo este que sea no sé amarillo como era 99 22 creo que es el color de la letra pongámosle blanco vamos a obviamente el cursor necesitamos ponerlo también ahí que sea como seleccionable font vamos a ver aquí le podría establecer un valor más bien aquí como de 800 aunque sea un poquito más grueso eso depende mucho de la fuente que estén usando y si la fuente tiene esas propiedades al font size voy a ponerlo más grande de 12m y voy a usar la misma fuente que estoy usando acá acuérdense bueno lamentablemente en el último streaming explicamos eso aquí podemos crear variables digamos que eso va a todo el principio de nuestro css que esto es root yo podría definir una variable que sea mejor dicho lo voy a definir así no sé si puedo ponerlo así pongámosle font con r no nos enredemos después les explico eso si no me enredo yo me olvido listo que me hace falta el botón ya está definido esto con la fuente no sé que me hace falta dámosle un padding a esto como para que no se vea tan feo 10px y un padding más grande a lo ancho y lo último que le voy a poner a esto es un una sombra text shadow que está viendo acá y esto recibe tres parámetros y un color que es el depth y el el ancho de la sombra creo que es y los ángulos por donde se mueve no me voy a poner black ahí está entonces vamos a ver cómo se ve y ya ya tiene cara de algo ya se ve bonito entonces listo por ahora no vamos a meterle más código a la parte de CSS ya se ve decente ahorita cuando ya la parte funcional esté corriendo le metemos candela a esto para ponerlo más bonito animaciones y todo este cuento listo pasamos ahora sí a la parte interesante que es JavaScript listo dentro de JavaScript yo podría definir un solo archivo y tirar código a la lata ahí que quede lo que llaman spaghetti pero no quiero eso entonces lo que voy a hacer es definir varios archivos primero pues voy a definir nuestra raíz que va a ser el index .js este index sencillamente lo que va a hacer es definirme el juego ¿cierto? de ahí yo voy a inicializar el juego en este caso voy a usar algo que se llaman módulos dentro de JavaScript módulos eso es no es nuevo pero sí es relativamente nuevo el soporte que tiene ahorita está corriendo nativo en casi todos los browsers a excepción de Internet Explorer y algunos browsers en versión mobile entonces yo sencillamente para incluirlo lo voy a poner aquí como siempre antes de que finalice el body voy a definir un script le voy a decir lo más importante para que se los detecte como un módulo es que ustedes le digan que esto va a ser de tipo módulo y lo normal el source le voy a decir que JavaScript y le voy a decir que lea el index.js entonces ¿cuál es la ventaja de esto? que sencillamente si yo voy a manejar 5, 6, 7, 10 archivos no tengo que ponerlos todos acá y eso no va a ralentizar tanto la página ni la carga de todos esos scripts en la precarga pues de la página al tener una sola fuente él me va a cargar esto como un solo archivo empaquetado por decirlo de alguna forma donde yo voy a jalar todos los otros módulos a través de este archivo ¿listo? voy a definir un archivo que se llame game.js que es donde va a estar la lógica de mi juego voy a definir un archivo de constantes .js donde voy a definir lo que son variables variables no sino constantes que voy a leer en el juego y por último voy a definir un archivo que va a ser como utils que van a ser funciones que tal vez vaya a necesitar repetir en el transcurso del juego entonces las voy a definir como utilidades ¿listo? lo primero voy a definir las constantes que ese va a ser mi archivo base pues para para tener una parte de la configuración en todo juego absolutamente cualquier juego que ustedes hagan va a tener estados ustedes necesitan definir estados de inicialización de cuando el juego esté corriendo de cuando el juego esté finalizado o sea en game over o como sea que lo quieran manejar entonces eso es vital manejar los estados si ustedes ya quieren manejar la parte de estado super pro pueden utilizar redux o movex o bueno hay muchas otras librerías que manejan estos estados de una forma bien bien chévere pero en este caso con un juego muy básico no vamos a manejar nada de ese estilo entonces voy a definir una variable que se llama states que es ese export eso es lo que me permite a mí poder reutilizar poder llamar esa función desde mis otros archivos esto es lo que les decía yo de los módulos entonces voy a definir una una constante que se llame init otra que se llame running running y la última que se llame game over listo ahí tengo mis estados van a ser los estados del juego ahora me gusta definir siempre lo que son las imágenes como un archivo de constantes porque esto permite que ustedes la puedan reutilizar y si lo necesitan cambiarlo pues va a quedar mucho más fácil entonces aquí yo sencillamente voy a definir la ruta voy a decirle imágenes y le voy a decir que esta es la creo que era la 3 mod3.png si y se me fue una derraca y a este le voy a definir el estado pues vamos a leer dead que es cuando golpeo al personaje y lo mismo voy a definir la ruta de la otra imagen que es mod2 entonces con eso ya tengo las rutas de nuestro personaje de las imágenes de nuestro personaje voy a definir déjame pensar una constante que se llame class DOM entonces para que voy a usar esta constante sencillamente le voy a establecer el mismo el mismo valor que establece arriba que se llama live eso es solamente el nombre de la constante y esto va a ser una clase SCS que voy a usar desde Javascript listo ya les voy a decir para que la voy a usar más adelante y los eventos que yo vaya a utilizar los voy a manejar con constantes también esto permite que cometan menos errores en el nombramiento cuando necesiten usarlos sencillamente esto se llama click esto es lo que vamos a usar dentro de los event listeners y creo que por ahora esto cubriría lo que necesito dentro de la parte de constantes entonces al darle export lo que les decía yo puedo llamar este mismo nombre voy a ponerle events por si necesito más este mismo nombre lo puedo llamar desde mis archivos desde donde lo necesite listo que más no sé si nos vamos a utilizar desde una vez o vamos al juego primero no sé no sé déjame pensar no vamos a utilidades vamos a crear algunas utilidades que voy a necesitar entonces lo primero que voy a hacer o que voy a necesitar es algo que se llame una función lo mismo lo que les decía a ustedes export function aquí yo voy a poder llamar esa función y desde el otro lado que se llame clear grid este clear grid lo que vas a recibirme unos items o sea ¿por qué la pongo a recibir cosas si no le do el DOM desde acá? pues porque la idea es que sea una función agnóstica que yo la pueda usar desde cualquier lado que no dependa de un solo punto digamos para esta aplicación pues no hay mucho problema por ese lado entonces lo que voy a hacer for each voy a definir ah vale ah no si está bien quitamos esto y vamos a quedar items entonces voy a hacer un for each y esto lo único que va a hacer es voy a hacer una aberración acá que esto no se debe hacer esto es inseguro ya está catalogado como inseguro entonces hay otras formas de borrar el contenido de un elemento de un elemento del DOM pero pues en este caso lo vamos a hacer por facilidad ¿qué va a ser esto? sencillamente yo voy a recibir esta grilla que ustedes están viendo acá y recorro cada uno de estos elementos y voy a borrar el contenido que tenga eso ¿por qué lo voy a hacer? porque si yo comienzo a acumular los topitos van a comenzar a aparecer y a llenarme a llenarme la pantalla entonces ahorita les voy a mostrar sin llamar la función lo que va a pasar es sencillamente para prevenir ese error ok voy a usar setInterval para los timers tanto para el topo como para el tiempo del juego que voy a estar mostrando entonces como esos setInterval para yo inicializarlos necesito borrarlos necesito hacerle un clear pues voy a definir una función que se llame clearIntervals entonces esa función me va a recibir pues los dos timers que voy a que voy a manejar entonces le voy a poner molInterval y gameInterval listo eso lo único que tengo que hacerle es clearInterval que es la función nativa de javascript y le paso onInterval y después con el otro entonces esto lo que hace es que me reinicializa el intervalo que yo estoy seteando desde desde donde yo lo vaya a llamar voy a actualizar ¿cómo se llama? el tiempo el 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 label del tiempo con el tiempo que va corriendo entonces entonces aquí voy a voy a recibir ese valor esto se va a estar llamando cada segundo prácticamente porque quizás si es que va a correr el juego cada segundo pues aquí si yo puedo voy a no sé voy a llamar al DOM de una vez desde acá a esto le pusimos creo que era time déjame mirar aquí está time que es este valor de acá y a ese le voy a decirle que el text content va a ser igual a time value entonces él me va a estar actualizando esa parte y lo mismo lo voy a hacer con los puntos con el timer de los puntos update points creo que se llama points value entonces ahora este lo voy a usar acá y a este le voy a decir que es points creo que eso ya cubriría esa parte listo ahora vamos a hacer una función que es tal vez la función más importante acá y es la generación del personaje de forma randómica es decir yo le voy a decir hey viejo salga en alguna de las nueve casillas que tengo acá listo entonces ese elemento yo no lo tengo creado en el DOM ese elemento lo voy a crear en tiempo real entonces lo primero que voy a decir es la posición random position que va a ser igual a la albilería mat.floor eso es para que me tome el valor entre dos números entonces aquí le pongo mat.random y le doy los que lo multiplico perdón por los límites entonces mi límite va a ser 8 y acá le digo el límite inicial que es 0 yo podría decirle esto no es esto es más ya podría decirle de 1 a 9 porque es lo que tenemos en la matriz pero lo quiero manejar como un array entonces lo voy a manejar de 0 a 8 listo que es lo que tengo acá desde 0 que va a ser este hasta el 8 que va a ser este listo tenemos la posición y ahora vamos a crear un elemento un elemento de tipo imagen y a este le voy a poner mode entonces a este le voy a decir un document .createElement y le voy a decir que va a ser de tipo imagen listo ya tenemos la imagen creada ahora le voy a agregar la clase que definí dentro de mi archivo de constantes que era acuérdense que era esta que se llamaba alight que para qué voy a hacer eso ya les voy a mostrar porque eso sencillamente es para evitar un error del juego a este le voy a decir entonces como necesito usar esas constantes o sea fácilmente yo podría decirle aquí alight y me evito ese problema pero pues la idea de las constantes es usarlas listo entonces para usar ese valor yo sencillamente lo que voy a hacer es un import voy a decirle import ahora aquí ya ves y voy a llamar la función o la función que necesito llamar creo que ese es class DOM y le digo que lo importe de tengo que salirme de acá ah no perdón de constantes listo entonces ese class DOM me va a devolver el valor si me voy para acá este valor de acá alight entonces yo sencillamente lo que le digo aquí es perdón era acá class DOM punto alight entonces ya es como si estuviera tomando la clase la que definía en el archivo de constantes perdón listo ya tenemos la clase y ahora me falta definirle el source para que me pinte alguna vaina entonces lo mismo lo tengo aquí en el archivo de constantes pero ahora tengo que importar es este que se llama images entonces a esto sencillamente le digo acá coma images y ya lo puedo usar entonces le voy a decir images para que arranque con alive esa va a ser la imagen inicial del personaje listo por ahora pues no me va a mostrar nada porque no lo estoy ejecutando no estoy corriendo nada acá pero entonces el personaje saldría con la primera foto que sería esta de acá dando una patada ahora yo tengo que darle click a ese a ese personaje y el personaje debe cambiar el estado es decir va a aparecer el estado no el estado sino la clase tiene que desaparecer al yo hacer la validación contra la clase me va a evitar de que yo le dé muchos click al personaje y me sume muchos puntos en una misma aparición ese sería un error del juego entonces con ese con esto de la clase solventamos ese problema entonces lo que vamos a hacer es agregarle un evento y aquí volvemos a usar las constantes entonces acuérdense que teníamos una que definimos que se llama eventos events entonces vamos a agregarla acá y la podemos usar acá entonces sería events.click le damos coma y esto me devuelve una función esa función obviamente recibe aquí un evento y ese evento es al que yo le voy a pegar entonces le voy a decir algo que se llama current target eso es para que me detecte a qué elemento le estoy dando click que sería el elemento de la imagen entonces le voy a decir que el source me lo cambie y que ya no sea la imagen inicial sino que coja images.det ¿qué pasó ahí? que cuando yo le doy click al personaje me cambia la imagen del 2 a esta entonces ya va a aparecer del 3 al 2 va a quedar en esta imagen listo ya tengo el evento solo me faltaría agregar ese elemento al DOM agregarlo a una de estas casillas y ahí es donde viene el truco ¿cómo voy a saber yo a cuál casilla la tengo que agregar o cómo identifico las casillas? en otra función lo que vamos a hacer es agregarle un ID y por medio de ese ID es que vamos a identificar en dónde vamos a posicionar ese elemento como ustedes lo pueden hacer de cualquier forma pueden haber formas mucho mejores de hacer pero en este caso vamos a usar este entonces voy a definir getElementById y le voy a pasar el valor del random position que fue el que capturamos perdón acá random position que es este que obtuvimos acá acuérdense que era un valor entre 0 y 0 y 8 y a eso le voy a decir que me haga un append child de mode entonces me está agregando este personaje que yo definí acá esta imagen me la está agregando en el estado que corresponda porque yo ya le tengo el evento acá por ahora digamos que este es el archivo de utilidades nos vamos al juego listo ya la parte gruesa del código entonces posiblemente yo vaya a usar lo que va a ser rehusar esta inicialización de los de las constantes lo voy a poner ahí por si lo necesito si no pues lo quito pero posiblemente si lo necesite y vamos a llamar todas las funciones que yo definí lo voy a poner aquí porque se vea más organizado en el ¿cómo se llama? en el archivo de utilidades entonces vamos a ponerle aquí para poder que me autocomplete utils entonces ahora sí yo le puedo decir clear grid que me llame clear interval esto sobra listo clear interval update time label update points label y que me obviamente el más importante que es el random mode ya tengo esas funciones ahí listicas para usarlas ya son disponibles pues para usar les voy a definir una constante que se llame game que va a ser mi juego y esto lo voy a definir de esta manera ustedes pueden usar clases si quieren a mí me gustan las dos formas pero esta es una forma más moderna y es más como se está usando javascript ahora y como se está usando react por ejemplo con la parte de hooks que es a través de funciones esto tiene su su background pues que tal vez en otro video les vamos a explicar que es el eterno dilema entre herencia y prototipado y otras cosas que trae javascript ya a nivel de lenguaje entonces lo primero que voy a hacer acá es o lo que me gusta hacer a mí es en este tipo de juegos es llamar la inicialización de los elementos del DOM hay unos patrones que se pueden usar para no hacer esto en esta parte sino hacerlo de una forma más bonita pero pues no quiero complicar las cosas entonces voy a definirlo de esta manera entonces voy a definir un elemento una constante que se llame container que sencillamente va a ser el elemento del DOM que yo definí como contenedor como la grilla perdón entonces este va a ser el contenedor de mi juego que va a ser solamente el bloquecito de este el de 3x3 listo entonces voy a definir otra variable que se llama items que esto va a ser un array un array del DOM entonces hay document.queryselector all que es para traer todos estos cuadritos entonces acuérdense que yo los definí como un div sencillamente le voy a decir div pero no puedo decir el document sino que esto es dentro del container si yo lo dejara como document me traería todos los divs que yo definí en toda la página yo necesito solamente estos sencillamente yo le digo búsqueme sobre container todos los divs y ahí quedó ya capturándome esos elementos voy a traer los elementos los botones para las dificultades entonces lo mismo document.queryselector all y aquí defino level que es la clase que le puse a cada uno de esos botones me falta creo que sería el botón de inicialización .queryselector y aquí lo voy a decirle que sea start que fue el id que yo le puse vamos a revisarlo donde está el start ah no lo definí como una clase listo game 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 entonces con una clase le pongo un punto listo entonces esas son las constantes cosas que no variarían por ahora y ya vamos con los con las variables pues primero el del tiempo que esto sí esto se va a estar modificando entonces le voy a decir .queryselector y la clase time que fue el label del tiempo lo mismo con el de puntaje entonces esto es points label document.queryselector y a este le voy a decir points let record label y a este le voy a decir lo mismo document.queryselector y record listo ahora para yo saber voy a definir el current record para saber cuál es el record actual que está guardado si es que existe yo tengo que leer el local storage eso se hace en una sola línea de código se llama local storage a esto le voy a decirle que me traiga el item get item y a esto le voy a poner un nombre entonces traten de que el nombre no se repita voy a poner mode points nombre así todo random como para que tenga cara de algo y si no si él no encuentra esta llave en el local storage sencillamente me pone un cero listo entonces cuando yo entré la primera vez a jugar no tengo nada guardado en el local entonces me van a decir no existe listo devuélvame cero listo voy a definir el estado del juego esto es súper importante porque con esto es que voy a validar un montón de cosas el game state sencillamente yo voy a importar voy a tomar el estado de los que importé y le voy a decir que me traiga que es este creo que no lo puse states sí states init listo entonces mi juego va a arrancar en el estado inicial init así fue que yo le puse voy a definir una variable que se llame points que va a arrancar en cero voy a definir otra variable que se llame speed que va a ser 1000 que esta este speed es la velocidad en la que van a salir los topos esta yo la dejo siempre así por defecto que es prácticamente como decirle coja este valor fácil arranque fácil y si ya el usuario quiere aumentarle el nivel pues lo hace manualmente pero el juego automáticamente arranca de nivel fácil esa variable le pide para eso el total time que esta va a ser la base de cuál va a ser el tiempo total de mi juego lo voy a dejar inicializando con 10 segundos para que sea rápido después lo vamos aumentando le voy a decir oiga necesito una variable vamos a definirla en nulo que se llama current time ese quiere decir que en qué tiempo en qué segundo voy y dos variables para alojar nuestros intervalos que esto es para poderlos yo pasar a la función de utilidades y que me los borre que me le haga el clear interval yo necesito agregar el set interval a una variable ¿listo? entonces esto lo inicializo en nulo y defino la otra que es el game interval en nulo también ¿listo? creo que esas serían las variables por ahora de lo que necesito entonces en todos los juegos ustedes tienen escenas que son como las transiciones o las acciones que se van a hacer en cada uno de los bloques por ejemplo cuando el juego va a estar cargando cuando ustedes seleccionan los botones cuando el juego ya está corriendo la pantalla de finalización pero ustedes necesitan limpiar variables y hacer un montón de cosas para que cuando yo le diga restart no me quede con los valores antiguos o los valores como basura por decirlo de alguna forma entonces yo defino una función que se llama preload en la cual voy a inicializar algunas cositas acá también donde le voy a decirle que el record label que yo definí le voy a decirle que el text content va a ser el current record ¿listo? entonces ¿qué quiere decir esto? que esta variable que yo tengo acá este record se va a ir acá y va a decirle oiga ¿encontro en el local storage algo? no entonces déjele cero listo ahí lo inicializo listo lo mismo con el puntaje que este me gusta volverlo a poner como por reforzar esa parte va a ser cero siempre porque es cuando estoy arrancando el juego el timer label este va a ir cambiando con la variable total time perdón va a inicializarse con la variable total time eso es para que yo la definí en el index o sea aquí está quemada pero yo la puedo aquí cambiar con esta variable entonces yo puedo decirle oiga no arranque en 10 sino en 20 o en 30 o en 40 lo que yo quiera ya les voy a mostrar en un momento cuando ya podamos activar el juego y hacerle un start o algo así definimos la variable puntos en cero obviamente el juego tiene que arrancar en cero y vamos a limpiar los intervalos en el caso de que existan listo ese clear intervals acuérdense que es una variable que viene de acá espero que yo no sé si la embarré dentro de mi es clear intervals si es ese clear intervals ahí está y a ese le voy a pasar los dos valores que yo definí aquí que son este y este eso son las variables modelingturbo y gamingturbo listo entonces ya con eso tendríamos nuestra función preload que eso lo que vamos a hacer es llamarla dentro de la función que inicializa nuestro juego entonces ahora sí vamos a definir la función init que va a ser la que va a arrancar como las variables de nuestro juego lo que les decía vamos a llamar a preload va a correr esa función de arriba vamos a agregar los listeners para los botones entonces start button vamos a ponerle una de event listener a este vamos a decirle events punto click la función y a este señor por ahora vamos a decirle vamos a definir una función aquí comentariada que se va a llamar start game listo ese botón va a ser eso por ahora no la he creado pero la vamos a crear más adelante y a los botones para seleccionar la dificultad que yo le puse level buttons pues acuérdense que es un array vamos a definirle aquí aquí tenemos esto punto listo entonces eso obviamente me recibe aquí no me gusta el elemento le voy a poner item me recibe ese item y a ese item le voy a agregar a cada uno de los elementos o sea a cada uno de los botones le voy a agregar un event listener lo mismo que hicimos ahorita events punto click click una función y aquí ya vamos a agregarle la velocidad quiere decir que esa variable que yo les dije que era velocidad la vamos a pisar con el valor que yo capture y como captura el valor pues lo que les decía con el evento ese evento volvemos a hacer lo mismo que había hecho en el otro lado que es e.currentTarget punto id 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 ahí está ese id es el que yo definí aquí en el index este valor es el que estoy pasándole y ya con eso quedaría quedaría esto listo esa parte de los eventos al menos pues al menos de estos dos botones listo déjenme pensar que faltaría acá vamos a llenar podría ser no sé definamos no sé si el timer del juego así pongamos el timer primero entonces tengo la función in it acá vamos a definir una función que se llame timer esa función sencillamente lo que va a hacer es inicializarme lo que les decía el gamingTurval a esto voy a inicializar un settingTurval y esto me recibe una función acá y un valor al final este valor si va a ser de 1000 este no va a cambiar porque le voy a decir que oiga corra cada segundo váyame restando un valor cuál es el valor que voy a restar este que se llama currentTime entonces menos igual a 1 lo que va a hacer es restarme 1 por cada segundo que pase ahora le voy a decirle cuando llegue a 0 si este señor está en 0 o sea quiere decir que el juego ya se acabó menor o igual a 0 esto es como por meterle doble validación ahí vamos a llamar una función que se llame gameover y si no sencillamente yo tengo que actualizar el valor del tiempo con currentTime eso es para que me actualice el label del tiempo no sé que me haría falta ya debería correr así el timer uy hay un error acá no está sobrando creo que what espere settingTurple al final hay una coma ah que bola si tienes toda la razón gracias listo está el timer pero pues no lo he inicializado todavía lo que puedo hacer es probarlo vamos a probarlo llamando a esta función game esa función game yo la podría llamar desde el index que es lo que vamos a hacer para inicializar el juego entonces sencillamente yo lo que le digo es import game from game voy a crear una variable que se llame mode game igual a game como función y a esa variable si yo le digo mode game punto no sé si esto funcione debería funcionar vamos a ver no funciona espéreme pues estoy diciéndole game y la función init y la función timer debería estar corriendo game interval menor igual a cero no debería retornar un objeto con las funciones si podría ser porque simplemente las estás definiendo si nunca le dijiste nada tenés toda la toda la toda la razón joven voy a definir solo esta temporalmente porque esta no la voy a usar desde afuera sencillamente la voy a la voy a llamar uy 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 ¿qué pasó? debería estar corriendo el tiempo pero bueno entonces tengo el return ay lo escribo bien y ahora sí return timer función timer dentro del index estoy llamando a timer lo cual está bien ve tan raro espera estoy haciéndole no sé si está en el return pero no estás exportando game tiene toda la razón que ola export ya sí ahora sí o no tampoco se niega no tienes que hundir un botón puedo correr una vez no me fijé en el index mmm este debería correr voy a hacer una cosa más bien dejémoslo así y voy a correrlo acá vamos a ponerle un export default game claro es que estás exportando es otra cosa abre la consola vamos a aquí que se vea sí abajo dice pero está sacando error recarga es que si si abres la consola la instancia de la consola es desde que se abre si salió un error antes no lo tiene en cuenta ah bueno ya sé que está sucediendo acá cuando uno se malacostumbra react que él no pide el la instancia exacto me toca ponerle .js cuando yo esté haciendo la instanciación de esto entonces aquí lo mismo constants .js y aquí en el index es game .js y ups 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 ah bueno clearing intervals en game .js dice que en el clearing intervals ah que bola ya lo había puesto acá listo ahora dice que js .js .js ah ha faltado este pues errores ya no hay no tampoco está haciendo nada puede que esté corriendo el interval pero no está actualizando .js si el tiempo en cuanto empieza el tiempo en 1000 no el tiempo empieza en 10 current time déjame ver yo no estoy current time es igual a nulo a inicializarlo claro current time es igual esto es lo que me ha hecho falta total time ahora si yo voy acá total time pero tú nunca llamaste preload ah ok lo está llamando en el init pero es que está llamando timer directamente tienes que llamar init primero voy a ponerlo acá primero ahora si ya lo ven acá 6 5 listo bueno timer ya está corriendo entonces dejémoslo así y deja que llegue a 0 deja que llegue a 0 quedó en 1 quedó en 1 pero eso es un error que voy a corregir ahorita listo entonces solamente necesito exponer la la función init el resto de funciones van a ser internas del juego entonces desde acá yo sencillamente voy a consumir es init nada más listo aquí no creo que funcione porque todavía falta todo listo tengo el preload tengo el init definido tengo el timer definido y vamos a hacer no sé si hacer hagamos el start el start game que es el que va a llamar el el botón de start listo entonces esta función sencillamente yo le voy a decir voy a verificar primero el estado para que si yo le doy click no me vaya a reinicializar el juego si estoy jugando hasta que acabe entonces si el si el estado actual del juego es diferente a corriendo running entonces aquí yo ya entro a jugar con lo que les decía el preload que estoy inicializando el juego vuelvo y lo llamo le cambio el estado game state es igual a state punto running o sea el juego ya arranca running inicializo el timer obviamente él es el que va a llamar al timer para que arranque creo que esta parte no sería más sino tendría yo que arrancar acá el el intervalo del personaje o sea arranco el tiempo y el personaje arranca a salir de una vez entonces ese es el intervalo que me hace falta que es este mode interval no es lo mismo defino el set interval como el que definí en la parte de arriba como una función pero aquí si va la variable speed porque este es el que me va a establecer lo que la dificultad del juego que yo establecí y se va a aplicar acá en la velocidad que va a salir el personaje entonces este clear grid es el que yo definí en las utilidades que es para borrar el elemento como aquí es donde va a salir el personaje sencillamente tengo que borrar el tablero antes de que vuelva y salga el personaje entonces a este le voy a pasar la variable items que cuál es esa variable pues yo la definí aquí arriba que son los elementos los divs que están dentro del contenedor o sea estos elementos de acá y me hace falta obviamente algo súper importante que es que salga el muñequito entonces voy a decirle randomMobile que fue la función que yo creé en las utilidades que es esta última que es la que me va a definir el elemento ¿listo? ese randomMobile puede que no sirva en este momento vamos a ver no sirve obviamente porque no sirve en este momento porque él no sabe a dónde aplicar la imagen dice oiga yo no encuentro los IDs que usted me está diciendo pues sencillamente no existo y esa es la función que vamos a hacer en este momento vamos a establecer hacia dónde tienen que llegar esos muñequitos eso la voy a poner aquí después del init como para que se vea un poquito como con más consistencia y le voy a poner pongámosle initMobile entonces esto lo que voy a hacer es inicializarme los elementos entonces primero recorro los elementos del del ¿cómo se llama? del grid uy escucha me olvidé escribir entonces a esto ya les voy a decir que es esto ese index falta cerrarlo acá que es la sintaxis tan loca que puse me hace falta aquí esto ahora sí listo entonces ese index va a ser el ID que le voy a poner a los elementos este index si ustedes se dan cuenta es una variable que yo no definí en ningún lado eso es una variable interna del for each que es para indexar los elementos como cuando ustedes hacen un for normalito que es con el contador sencillamente hace lo mismo pero eso es oculto eso es una variable oculta entonces el ID que le voy a poner va a ser ese index entonces en este momento lo que va a hacer es agregar esa variable agregar ese valor a la variable pero como no lo estoy llamando todavía voy a llamar esta función acá en el init para que cuando arranque el juego él me marque y le ponga los IDs a esos elementos entonces voy a correr esto vamos por acá y me voy aquí a inspeccionar y miren que ya cada uno de los cuadritos tiene un ID que corresponde a los elementos del ciclo entonces ya con eso él ya dice listo ya tengo a donde llegar vamos a mirar si esto hace algo todavía no, todavía no hace nada listo no hay problema bueno pero obviamente esto le falta un montón esto no es así nomás a esos elementos pues yo tengo que establecerles un valor perdón un evento que va a ser lo mismo un clic events.click y va a ser una función que voy a definir acá que lo que va a hacer es lo siguiente yo tengo que definir cuando le estoy o sea que me capture el clic en ese punto listo entonces lo que voy a decirles voy a definir una variable que se llame mole otra vez y le voy a decir oiga por favor a usted señor item que le está dando clic hágame una búsqueda de una imagen como eso va a salir de forma randómica y solo voy a pintar un elemento en este caso aquí no hay imágenes entonces va a decir ah no si usted le da clic acá y no hay imagen no pasa nada encontró una imagen listo ahora que hago con esa imagen entonces si usted encontró la imagen yo le voy a decir aquí para poder hacer una validación le voy a decirle oiga esa imagen existe entonces devuélvame true si no devuelvo un false listo y con esa variable que acabo de hacer yo lo único que voy a hacer es un if entonces le digo si esto es true es decir que encontró la imagen y esta parte es muy importante para evitar el error de código que yo les decía el error del juego un error de lógica yo le voy a decir que si este señor contiene la clase alive es un elemento válido para sumarme puntos pero también que tengo que validar acá que el juego esté corriendo y eso está dentro de los estados entonces yo tengo que decirle aquí si gameState es igual igual a states.running y el tiempo obviamente currentTime es mayor a cero aunque esta parte yo la puedo omitir porque cuando yo llego a cero o si cuando llego al valor a cero el estado cambia el estado ya no sería running o sea sería game over entonces yo digamos que esta parte no la necesito lo podría validar solamente de esta manera que el juego esté corriendo voy a agregar voy a decirle a esta variable que por favor me aumente en un punto le voy a decir a esa mol o sea esa imagen que yo acabé de crear le voy a decir que me quite la clase que acabé de verificar esto sería me olvidó classDOM punto alive entonces sencillamente para que yo estoy removiendo esta clase se dice bueno eso para que fue para el error que yo les comenté al inicio que era si yo le daba click varias veces al personaje que ya me he hecho ahorita que funciona el juego voy a comentar esa línea para que se den cuenta cuál es el error que sucede y voy a actualizar el label de los puntos con el valor de los puntos creo que eso sería todo por ese lado vamos a quitar estos espacios acá que no me gustan en teoría ya debería funcionar esa parte de la inicialización perdón inicialización del del personaje creo que faltaría definir game over vamos a definir esa función game over es esta función sencillamente voy a cambiar el estado game state es igual a state state dios state state punto game over listo eso es lo primero cambio el estado este esta actualización que le voy a hacer aquí del current time es para que el valor del reloj del contador del tiempo no me quede en 1 me quede en 0 eso fue lo que vimos ahorita que me quedaba como en 1 entonces cuando llega el game over dice ah listo usted ya vale 0 entonces por favor actualíceme el valor del label y acá voy a validar si el valor de los puntos que yo establecí es mayor al valor del current record entonces voy a actualizar el local storage cierto entonces le digo local storage punto aquí ya no es get item sino set item le pongo el mismo nombre que le puse arriba mobile points y aquí para guardar en local storage siempre tengo que guardar en json entonces llamo la función json stringify y le paso sencillamente los puntos que hice listo stringify points y aquí me hace falta acá ah bueno actualizar el record record label punto text content igual a points que es lo mismo eso es para que se vea visualmente después del game over voy a volver a limpiar la grilla eso es para que desaparezca el personaje vuelvo y le paso los items y voy a limpiar los intervalos clear intervals que eso ya lo tenía por acá arriba clear intervals voy a copiar esta misma línea y la voy a poner acá a ver ah bueno es que me falta descomentar este game over por acá creo que yo he tenido alguna otra cosa comentada del start game obviamente no estoy arrancando el juego listo vamos a darle iniciar y vean que ya aparece el personaje si ven que el personaje no se borra sino que él comienza a llenar la pantalla eso es porque no estoy limpiando o la función de clear grid no está funcionando cualquiera de las dos cosas cualquiera de las dos cosas es una posibilidad para ese punto listo entonces me voy al start donde está el start start game a ver voy a inicializar acá le hago el clear grid de los items que esto sí que debería estar funcionando o no está funcionando me voy aquí a las utilidades donde está clear grid items está recibiendo items esto ah bueno miren el error acá eso fue por usar el autocompletar de esto entonces item inner html ahí está el error inicializo y ahora ya salió solo uno perfecto ahora que tiene que hacer el personaje si yo le doy click tiene que reaccionar dos cosas tiene que cambiar la imagen y tiene que aumentarme el puntaje en el caso de que yo lo logre cachar entonces aquí ya se actualizó bien el tiempo se actualizó bien el puntaje vamos a ver yo le doy click se actualizó el puntaje y miren como cambia la imagen si ven pero él vuelve y sale en la imagen anterior lo cual está perfecto cuando se queda mucho tiempo en una casilla es porque el random que nosotros estamos usando se está repitiendo entonces este random valor este valor de acá random position puede que salga 4 4 4 4 lo cual es un problema esa es una validación que hace falta hacer si sale tocaría validar dos valores hacer el random y capturar el anterior y verificar oiga ese valor es el mismo que salió antes entonces no por favor vuelva y corra otro random hasta que encuentre un valor diferente al que salió anterior eso puede convertirse en una función recursiva porque si el random me bota 100 veces el mismo valor pues yo tengo que darle y darle y darle hasta que me saque un valor diferente ahí comienza uno a jugar con los algoritmos interesantes vamos a probar las dificultades entonces vamos a medio ya vería correr más rápido el personaje bueno no es que se note mucho realmente pero sí ya está corriendo más rápido vemos lo que termine uno cero listo y lo pongo en difícil debería salir muchísimo más rápido ya se vuelve casi imposible pegarle súper difícil obviamente si estoy jugando con un celular y hago tap es mucho más sencillo entonces ya podría jugar con las dificultades podría jugar con la estructura del grid cambiarla de la forma que yo quiera para hacer el juego diferente y no que no quede el mismo juego tradicional y básicamente ah bueno vamos a mirar una cosa acá en donde es que sale esta vuelta local storage entonces mire que aquí sale mobile points que lo tenía por allá guardado en 33 voy a borrarlo voy a quitar esto entonces voy a refrescar otra vez la página ya me sale en cero entonces si yo lo voy a poner en fácil le voy a inicializar ya el record para que se den cuenta cómo se actualiza local storage voy a hacer un record de 6 puntos entonces cuando el finaliza el debería actualizar mire aquí quedó actualizado local storage y lo ven acá en el mode points ya aparece con 6 y eso sería todo el desarrollo de este juego Wacom O de la forma más básica sencilla posible voy a mirar aquí un segundo a ver si alguien ha dicho algo que no creo en el chat pero solo por si acaso no muy bien listo no sé ¿tienen dudas ustedes señores? no es bastante es muy sencillo es directo el desarrollo exacto es bien sencillo el paso siguiente que sería obviamente organizar lo mejor la parte hacerlo un build tal vez con webpack con algún otro empaquetador de estos subirlo a un dominio y hacerle algunos cambios visuales que se vea como más agradable la parte de los botones para que se vea seleccionado miren que pues aquí no se sabe que estoy seleccionando esto se podría usar se podría hacer con los radio buttons que hicimos la vez pasada en el otro streaming que desafortunadamente no pudimos subir y ya eso sería todo no sé si tienen alguna pregunta aclaración tengo una la última columna el margen entre la segunda y la tercera es más grande que el de la primera y la segunda o es mi pantalla no es su pantalla está exactamente igual si no acá se ve mucho más grande como el doble entonces se ve rarísimo ah no ya cuando le hiciste zoom se arregló si si es mi pantalla su pantalla listo señores creo que ese sería el código de hoy quedamos pendientes para hacer más juegos ya les estaremos informando en los próximos streaming que vamos a seguir cuál es el tema que vamos a hacer que vamos a trabajar para que estén pendientes sea cuando sea que vean este video y listo algo más si ya super bien listo bueno señores nos vemos feliz noche chau 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 car ascend chau un